Entonces, este prólogo es un reto para el lector. Este prólogo inicia diciendo, este no es el verdadero prólogo de este libro. ¿Qué queremos? Que los jóvenes, que los estudiantes de comunicaciones o que los lectores lean el libro y escriban el prólogo. Este prólogo reta al lector a que de pronto esa escritura sea su mito de origen, que de pronto en el futuro algún día un escritor diga, ve, yo me hice escritor porque un autor un día me dijo que yo podía escribirle el prólogo, que podía enviárselo a su correo y que él me iba a escribir. Entonces, el prólogo de este libro es eso, es un reto al lector para quien le gusta escribir, que se atreva a hacer un prólogo y que me lo envíe a mi correo. E incluso...